¡Esto colmo! Así que voy a ir a latino, ser de mis trans amigos, ¡Esto colmo! ¡Esto colmo! ¡Esto colmo! ¡Esto colmo! ¡Esto colmo! ¡Como mueve ese culo es candinávico! culo latino culo asiático y vos no seas acuático, ¡manético! ¡Esto colmo esta lleno de hueones antifáticos! ¡Esto colmo esta lleno de hueones antifáticos! y que vende no tiene problema no pierdo el tiempo buscando dilema ¡Call me a Hippie! ¡Achaz! ¡Pas of Peace! Check your ass and most the shit to this Morena blanca latina africana lleno de cultura, lleno de drama lleno de frio, lleno de porno ¡Bienvenido a esto colmo! ¡Esto colmo! Si te cuelar a latino 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 Gente liberal que le gusta vacilar Pero te lo advierto con doma y cusar Porque tú no quieres morir Yo sé que tú quieres sentir el vacilón Que por acá hay Aparte de Mende me dice Macay Llegó la noche, todos se quieren divertir Pero sí que ahora yo te tengo que advertir Cuidado con encontrar, vacilar, provocar, sin huellar Corre, corre, corre que te va a pillar Hablo del pelao, es súper tostado Le das tú la espalda, te va a dejar marcado Pero olvídate en los dramas, ya carla una mina Y tú, mami, por favor, tírate la encima Vaya presasura que me trastornó Bienvenido a esto Polvo, sí que voy a venir for ladies So random, always crazy Tell me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a ir a latino Send me mis friends, amigo Tell me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a venir for ladies So random, always crazy Tell me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a ir a latino Send me mis friends, amigo Tell me what I'm gonna do Hold me up, hold me up Come on, tell me what I'm gonna do Hold me up, hold me up Yeah, tell me what I'm gonna do Hold me up, hold me up Hold me up, hold me up Hold me up, hold me up Send me mis friends, amigo Tell me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a ir a latino Tell me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a ir a latino Tell me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a ir a latino Send me mis friends, amigo Send me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a ir a latino Send me mis friends, amigo Send me what I'm gonna do Esto polvo, sí que voy a ir a latino Esto polvo, sí que voy a ir a latino Let's party pa'l ¡Gracias!